Música 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 Oscar Raya y mi niña están bailando El cardarín por allá se han gustado Los ojos siempre de nuevo se juntaron Para bailar con su vida en el corazón Más parejas, quiero hablar en parejas Suena y suena, tremendo el corazón Que vuelan todos al sol de la campola En la pieza más vela, tanto es el dolor Mis pobres, no mis pocas bolas Mis libres, 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 libres Más parejas, quiero hablar en el dolor Más parejas, quiero hablar en la pieza Suena, suena, truque, suena, truque Mis libres, 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 libres Más parejas, quiero hablar en el dolor Más parejas, quiero hablar en el dolor Gracias.